Una producción de Troop. ¿Y si les dijera que puedes crear una realidad más allá de lo que consideraste posible? ¿Que el creer que estás solo o sola es una mentira que nos compramos de esta realidad? ¿Que eres un regalo para el mundo por ser tú? Y que para que algo llegue a tu vida, lo único que requieres es estar dispuesto a pedirlo y elegir recibirlo. Soy Jaro Escárcega, especialista en transformación energética y una facilitadora de conciencia. Bienvenidos a Universo Sorpréndeme. Bienvenidos a Universo Sorpréndeme. El día de hoy quiero hablar acerca de las trampas en las que solemos caer una vez que estamos en este mundo energético porque hay tantísimas cosas que muchas veces se nos cruza la información y mi finalidad con este episodio es que ustedes tengan claridad en su propio proceso personal. obviamente para acá quién va a ser diferente, sin embargo puse las cosas más comunes que he visto no solamente con la gente que he trabajado y facilitado en muchas, o sea, de muchas partes del mundo sino conmigo misma, o sea, mi propio proceso de transformación y obviamente también tengo muchas amigas que hacen, dan sesiones, dan clases y tienen un trabajo personal impresionante. Entonces a mí me encanta cruzar la información y como ver todas las cosas que hay allá afuera y cómo se desenvuelve todo esto. Para los que nunca me han escuchado, quiero platicarles un poquito de mi trayectoria para que sepan de dónde saco todo esto. Bueno, yo empecé hace... Ay, siempre va creciendo el número. 11 años. Yo tenía depresión clínica por 16 años y para mí encontrar una técnica que se llama Teta Healing fue como un... Así como que... Como cuando te hundes y puedes respirar, sales del agua, así. Entonces a mí eso me cambió la vida, lo empecé a practicar y yo entonces quise como saber cómo funcionaba todo esto, ¿no? Entonces estuve estudiando, tomando certificaciones de eso, yo practicaba con las personas, practicaba conmigo. De ahí empecé a estudiar sanación cuántica, de ahí fui hasta el centro de Kabbalah porque yo quería como saber cómo funcionaba desde distintas teorías. Me acuerdo que fui al centro budista, que yo no sabía meditar y me pusieron así una hora a meditar y yo sentía que me moría, o sea. Y de ahí también empecé a aprender metafísica, de ahí access consciousness, de ahí estoy ahorita estudiando resonancia de patrones, breadwork, que es un poco más terrenal, pero también tiene esta parte etérica. Entonces todas esas cosas son las que me he preparado y también he sido como muy puntual con mis procesos personales donde también he usado otras técnicas como constelaciones, yuen, etcétera. Bueno, entonces todo esto es porque todo el tiempo yo veo la vida a través de este lente, o sea, todo el tiempo mientras camino y experimento mi vida. Yo creo que por eso he cortado antes porque me cuesta trabajo separar la parte como de mi trabajo porque mi trabajo es mi vida, claro, o sea, lo que sucede en mi vida lo llevo a mi trabajo. Entonces todo el tiempo estoy en este lente y hay veces que, por ejemplo, cuando tengo una clienta y estoy trabajando con esta clienta, como que todo el tiempo no solamente estoy trabajando con ella en la sesión, sino si algo no está funcionando o si algo no se cambia, yo todo el tiempo estoy como persiguiendo la energía de, ok, ¿qué podría hacer o por qué? Porque en el mundo energético es para cada quien es totalmente diferente y lo he dicho anteriormente, aunque dos personas traigan el mismo caso, por ejemplo, el mismo caso, no sé, de cáncer, para cada quien va a ser la sanación diferente, la facilitación diferente y las razones totalmente diferentes. Entonces eso es una de las cosas que debemos de tomar en cuenta porque lo que aplica para ti igual y no aplica para mí. Sin embargo, hay como cosas muy, muy generales y muy básicas, ¿ok? Porque he visto muchas veces que las personas creen que, y esa es yo creo que una de las primeras trampas, creer que todo es copy-paste y que para todo. Por ejemplo, inclusive yo que he estudiado distintas cosas distintas, hay cosas que se contradicen unas con otras, hay otras que es lo mismo pero en diferente lenguaje. Entonces, número uno, para que puedas avanzar en tu proceso de transformación y sanación, es importante reconocer que, y suena obvio, pero tu proceso va a ser muy único. O sea, lo que tú requieras hacer es, va a ser bastante peculiar. Entonces, muchas veces lo que solemos hacer es como aplicar las mismas herramientas que alguien más te da. Sin embargo, aunque hay herramientas muy generales y en el podcast para los que me han escuchado durante estas seis temporadas, saben como que todo lo que he mezclado. Yo algo que he creado últimamente es crear mi propio sistema de sanación y el sistema depende qué herramientas te funcionen. Igual hiciste un duelo hace seis meses, pero ahorita estás en otro duelo y las herramientas que tú usaste en ese duelo puede que ahorita requieras algo diferente porque tu duelo es diferente. Entonces, como la energía siempre está cambiando, es importante estar muy presente y muy aware de qué herramientas y qué técnicas, qué personas te van a contribuir en ese momento. Y mientras tú menos juzgues y estés abierto a lo que el universo está, o sea, más bien lo que el universo tiene para ti, va a ser mucho más fácil encontrar puntualmente en cada proceso en el que tú te encuentres en tu camino y lo que estés experimentando, las herramientas que te van a funcionar. Y es por eso que a veces igual alguien te recomienda, por ejemplo, a alguien ve a constelar con esta persona. Sin embargo, puede que, ok, o sea, que sí requieras constelar, pero igual y no con esa persona. Y entonces me van a preguntar, ya les leí la mente, pero entonces, ¿cómo sé? ¿No? Uno, es importante que estén dispuestos a probar, a equivocarse, porque, ¿cómo sé? Pues probando. Una es probando. También puedes hacer una pregunta, pero realmente hay cosas que no son tan cognitivas, sobre todo en esto, y hay cosas sobre todo en el mundo energético, o hablando de tu intuición, o hablando de tu parte más femenina. Hombres también tienen su parte femenina, o sea, que es esta parte intuitiva. Es como, pues simplemente me llamó y quise ir. Así como dices, me nace ir a esto, me gustaría hacer eso. Cuando viene desde un lugar, desde tu ser, y cuando no hay juicio, claramente vas a saber qué hacer. Ese es el tema, que es importante que te desprogrames a través de, hay muchísimas herramientas, que también aquí en el podcast las pueden escuchar, y vas desprogramando, y obviamente hay cosas en las que tu camino nunca va a ser lineal, y eso lo he dicho muchas veces. Entonces, ¿qué quiere decir que no sea lineal? O sea, que no va a tener un orden, que hay veces en las que tú vas a querer sanar algo, liberar, desprogramar algo, pero por ahí igual no es el momento, y requerimos irnos a otro lado. Cuando yo estoy facilitando, o cuando estoy dando una clase, inclusive a veces cuando estoy ahorita en el podcast, hay veces que la información, voy siguiendo la energía de lo que me va llegando, y como que voy cruzando la información, porque a lo mejor y aunque por separado no haga sentido, todo hace sentido cuando lo juntas, que eso hago en mis programas, por ejemplo, es como que, ¿qué tiene que ver esto con esto? Igual y cognitivamente o racionalmente no tiene que ver, pero energéticamente y en un lugar irracional, que la conciencia es irracional, la sanación es irracional, tiene sentido. ¿A qué me refiero irracional? ¿Cómo va a tener sentido que te gusten los hombres, que te golpeen, por ejemplo? Pues no, no tiene sentido, es irracional, es estúpido, sin embargo, ¿qué haces ahí? Entonces es importante que si vas a tu inconsciente, reconoces que así son las cosas, no tienen un orden como tal cognitivo, racional, pero sí tienen un orden en el universo, en el cual se acomodan de cierta forma, para que en este tiempo divino, en el que tú estés listo para recibirlo, lo puedas recibir, esa información, ese regalo, ese trabajo, esa cantidad de dinero, porque igual en este, en ese momento es el momento, ¿ok? Otra trampa en el mundo energético, es creer que, si trabajas en el mundo energético, o etérico, entonces tú no tienes nada que hacer en el mundo terrenal, obviamente, o sea, cambiar tu energía es lo principal, y tu energía se cambia de muchas formas, puedes cambiar tu energía meditando, puedes, de verdad, cambiar tu energía hasta aplaudiendo, respirando, hay muchas, muchas formas de cambiar tu energía, sin embargo, también requieres, como tienes un cuerpo físico, a veces cambiar tu energía en el mundo terrenal, por ejemplo, yo puedo ir a meditar, para recibir un millón de dólares, y voy a estar meditando, y voy a, ya, ya lo siento, ya estoy haciendo el wiring, el recableado en mi cerebro, el cerebro, que está eso ahí, sin embargo, es como, si no accionas, y si no, te mueves en el mundo terrenal, o no sucede, o es demasiado lento, o de plano no pasa, y eso, yo, yo lo veo ahí, como que, hay gente que me dice que ya hizo todo, es que ya fue a mi clase de yoga, ajá, eso qué, o sea, si, hacer yoga te va a contribuir a tu cuerpo, y cada postura significa algo, etcétera, y, y te va a regular tu sistema nervioso, o sea, no dudo que, salgan cosas, eh, de tu práctica de yoga, pero de eso, a que, se complemente tu proceso, personal, en el que estás evolucionando, y trascendiendo, es un mundo totalmente diferente, ah, es que ya fui, a, que me hicieran esto, a que me corrieran las barras, sí, cool, o sea, las barras, disipan como todos los juicios, toda la carga electromagnética, de tus pensamientos, sentimientos, y emociones, ok, pero entonces, ya no tienes eso, pero, igual, y estás trabajando, el, salir al mundo, salir al mundo, y, y te corren las barras, y, de pronto, es como que alguien te invita, y es como, no, gracias, entonces, es ahí cuando viene la, la incongruencia, que hace poco, yo subía mis historias, donde hablaba, qué pasa cuando una herramienta no funciona, o sea, qué, qué puede ser, yo la mayoría de las veces, en las que, he visto que una herramienta no funciona, aunque a otras personas, les funcione espectacularmente, una, de las razones, es por eso, porque aunque haces la herramienta, eres una persona incongruente, afuera, entonces, ok, ya fuiste a tu sesión, ya tuviste tus tomas de conciencia, moviste la energía, constelaste, te neutralizaron con Yuen, sin embargo, es como, sales y te vuelves a meter, al mismo loop, de carencia, es un poco complicado, obviamente, las herramientas, te van ayudando, a que vayas, como disipando esa carencia, liberando esa carencia, que yo, es así como he creado mi vida, o sea, cuando sucede algo, por ejemplo, un evento, yo lo trabajo energéticamente, lo transformo energéticamente, veo cómo se manifiesta afuera, que eso es mágico, o sea, súper mágico, porque entonces trabajas en una sesión, vas a una clase donde trabajas varias cosas energéticamente, se mueven varias cosas, o en un programa, no sé, y afuera empieza a cambiar, o sea, que eso es lo mágico, pero también es una trampa, porque hay gente que entonces ya todo lo quiere hacer así, y no se da cuenta que hay veces en las que ese trabajo energético, requieres hacerlo tú más terrenal, porque igual y es lo que te cuesta trabajo, igual y te cuesta trabajo decir que no, por ejemplo, y aunque tú ya moviste la energía, pero hay veces que el decir que no, es mover la energía también, pero más terrenal, más accionándolo, entonces esa es para mí una de las trampas que más veo a la gente estancada, o que dicen que ya hicieron todo y no ven resultado, es porque simplemente quieren que la energía haga el trabajo, pero igual y ellos tampoco están dispuestos a hacer el trabajo, y a veces sí funciona, por eso es mágico, pero a veces no, o a veces es como tú co-crear con ese trabajo energético, que ya fui a constelar, pero entonces, por ejemplo, ya constelé, y ya constelé que mi relación no funciona, o sea, tengo que cortar, pero entonces me estoy esperando a que mi novio me corte, que nunca me va a cortar, igual porque ni le pasa por la cabeza, o sí, no sabemos, en ese momento, pero entonces es como, bueno, ya córtalo tú, o sea, y no hay reglas, esa es la trampa también, que como no hay reglas, tú tienes que ir reconociendo, reconociendo y sabiendo y expandiendo tu conciencia, de qué requieres hacer, y otra cosa muy importante, es que la conciencia o la intuición, a veces no tiene una explicación como tal, o sea, cuando tú requieres hacer algo, igual y en ese momento no sabes por qué, pero sabes que lo tienes que hacer, sé que me tengo que, me tengo que renunciar a este trabajo, sé que tengo que no tomar ese avión, porque no sé, igual y no es que se va a caer el avión, igual y es otra cosa, me pasó así, me fui, de cumpleaños, con mi papá, y su familia, a Miami, un crucero, ok, y entonces, yo me quise quedar una noche más en Miami, porque quería ver a mis amigas, pero al mismo tiempo, mi haru militar, era es que te hubieras regresado, mejor ya regresate con tus papás, pero yo siempre vi que cuando hacía una pregunta y percibía la energía de lo que iba a crear quedarme una noche más, era más expansivo y era más ligero, no sabía por qué, o sea, solamente lo elegí así, y fue muy chistoso que mi papá y su familia se regresaron ese mismo día, y le cerraron, o sea, no pudieron volar, porque creo que le cerraron el aeropuerto de México, creo que fue cuando el popo sacó cenizas, no recuerdo bien, pero no pudieron volar, y entonces terminaron volando, el mismo día que yo volé, nada más que la diferencia es que ellos se quedaron en el aeropuerto, y yo me quedé en un hotel, entonces, o sea, a veces no es que vaya a pasar algo trágico, simplemente es que te evitas cosas, y a veces no, entonces hay veces en las que yo soy la de lo que le pasó a mi papá, por ejemplo, pero eso no es algo malo, y esa es la trampa número tres, creer que cuando pasan esas cosas son cosas malas, acuérdense que en la conciencia no hay bien y mal, es neutro, sin embargo, si estuviste en esa situación, es porque quieres recibir una conciencia a través de eso, por ejemplo, hace tiempo, me fui a Sudáfrica, y entonces para ir a Sudáfrica tienes que tomar como dos vuelos, o sea, son como varias escalas, y yo ya iba regresando, para regresar aquí a México, iba a tomar mi primer vuelo de Johannesburgo, y creo que hacía parada no sé dónde, y fue muy chistoso, porque, cuando ya me iba del hotel al aeropuerto de Johannesburgo, veo el correo que dice su vuelo se canceló, y yo estaba un poco estresada porque tenía que regresar a algo, creo que a dar una clase o algo, entonces no podía no regresar, y no podía no regresar, punto, y en otro momento eso me hubiera estresado muchísimo, sin embargo, fue como que, yo creo que todo lo que hago, que sería el colmo, no reaccionar así, pero en ese momento fue como, ay universo, tú encárgate, o sea, la neta no me voy a estresar, eran las 12 de la noche, y llego a la ventanilla de la aerolínea, y fue muy chistoso, porque ellos me cancelaron el vuelo, entonces yo no llegaba a los otros, y literal, fue muy chistoso, porque me lo cambiaron por un vuelo, que en lugar de tres escalas, hacía solo, creo que una, o menos, en business class, y, o sea, estaba más padre, literal, paraba en París, dije muy bien, vine a París a comer un croissant, y ya me voy, entonces, realmente, en ese momento, en esa situación específica, se ajustó para algo mejor, para mí, y a veces, puede ser por otra cosa, a lo mejor, y a veces se ajusta, por una conciencia, que requieres recibir de esa situación, o a lo mejor, y a veces se ajusta, porque requieres, ver a una persona en específico, requieres recibir cierta información, requieres, muchas cosas, pero si me hubiera ido de, ah, está de la fregada, me cancelaron el vuelo, no voy a llegar, y me hubiera ido a ese loop, me hubiera costado mucho trabajo, recibir igual, y ese, y esa solución, que el universo tenía para mí, y es por eso, que cuando yo veo que gente, se lee el futuro, el futuro está cambiando constantemente, entonces, tantito te mueves, y ya cambió, y hay cosas que sí son un poco más, permanentes, se podría decir, que pasan, o sea, que, que pasan, porque está ahí, es muy obvio, igual, pero hay cosas que no, entonces, no te puedes basar todo el tiempo, en, en eso, no, en lo que te dicen, y mientras, menos juzgues, y más neutra estés, más recibes, como las bendiciones, o regalos, que el universo tiene para ti, inclusive, en cosas nefastas, de la vida, o que ya decidiste, que son nefastas, ok, la trampa, número, tres, es, creer que, cuando algo, es no, es no, y que cuando algo, es sí, es sí, para siempre, y, por lo mismo, que la energía, está en constante movimiento, a mí, hay veces, que hay situaciones, que me gustaría encapsular, y quedarme ahí, para toda la vida, pero, no es posible, porque, la energía, se mueve, entonces, esto quiere decir, que, por ejemplo, si un día, viste a una persona, y te dio mala vibra, no, no significa, que igual, y esa persona, sea así, por siempre, igual, y esa persona, estaba enojada, igual, y esa persona, sabes, no era momento, que en ese momento, tú recibieras a esa persona, ni esa persona, a ti, o sea, era mutuo, sin embargo, es como, esto yo lo veo mucho, en las relaciones, no sé, vas, y trabajas en un lugar, y ese lugar, te encanta, y es el trabajo, de tus sueños, y pasa un año, un año y medio, y ya dices, híjole, ya esto ya no me está gustando, ya no funciona para mí, igual, y ya el sueldo que tengo, no, no me, no, no satisface, porque igual le hago más, o igual ya crecí, igual ya me aburre, y es eso, o sea, y es tan incómodo, porque no queda de otra más, que, o quedarte ahí, y pasártela mal, en tu zona de confort, o moverte, y es eso, es como, pues vas avanzando, y vas caminando, y así me ha pasado con amistades, y no hay como una explicación, que a lo mejor ir racionalmente, puedes encontrar la explicación que tú quieras, no, ya llevo mucho tiempo, ya crecí, pero hay veces que no tiene explicación, que una relación, o que te dejes de hablar con alguien más, que simplemente la frecuencia es distinta, punto, ya no resonamos, punto, y hay veces que, sin usar el juicio de, ya no resonamos, no, pero realmente, hay veces que ya no tienes nada que ver con esa persona, ya no tienes nada que contribuir a esa persona, ni esa persona a ti, porque cuando pasa eso, es mutuo, y ya, o hay veces que, das tantito espacio, y otra vez pueden volver a conectarse, pero desde otro lugar, y esto yo lo veo con, con personas que no les gusta moverse, yo ya, yo ya me acostumbré, a que yo me muevo antes, que me estén moviendo, sin embargo, es natural, es como cuando vas creciendo, ¿no? Cuando vas creciendo, ¿a poco te sigues vistiendo, o te quedan tus tenis de cuando tenías siete años? Pues no, porque ya no tienes siete años, y es lo mismo, pero como un poco más energéticamente hablando, es que el movimiento es inevitable, y muchas veces, aunque te aferres a quedarte a un lugar, que eso a veces es demasiado doloroso, porque igual y tu esencia, y tu naturaleza, es crecer y expandirte, pero si estás ahí aferrado, o aferrada, va, o sea, no, de todos modos, no significa, que no te tengas que mover, y haces el trabajo mucho más difícil, entonces, esa es una trampa, es como, es que yo estoy en esta relación, porque este hombre es el amor de mi vida, sí, igual y fue el amor de tu vida, o sea, igual y hace dos años fue el amor de tu vida, pero ahorita ya no, porque igual y ya crecieron, y eso puede ser a veces muy doloroso, porque es como, entre la expectativa, entre los planes, entre los cuentos que te haces, y entre que igual y sí fue, fue mágico, pero ya no es mágico, porque ya acabó, entonces, ya acabó, y a veces, una de las razones por las cuales, las situaciones se acaban, o las personas se van de tu vida, es porque simplemente, se tienen que ir y ya, no hay explicación de, ah, pero por qué hiciste esto, a mí, de pronto me dicen, pero por qué cortaste, pues ya no funcionaba, o sea, principalmente, ya no, o por qué dejaste de hacer esto, pues porque ya no funcionaba para mí, porque ya avancé, ya crecí, ya tengo otras prioridades, otros objetivos, y si normalizamos eso, y vemos que realmente, nosotros como seres energéticos, nuestra naturaleza es movernos, es mucho más fácil, recibir los aprendizajes, y fluir, y estar en constante movimiento, en esta vida, otro, otra cosa, es esto, una de las trampas, y aquí también, hasta yo me he visto, en esta trampa, es que la energía, tiene grados de intensidad, o sea, tipo, la disciplina, tiene intensidades, ok, y entonces, la energía de disciplina, es una energía, sin embargo, tiene intensidades, puede ser volumen 1, volumen 2, volumen 3, 4, 5, es como una estufa, este ejemplo, ya lo había dicho, es una estufa, entonces, si tú, prendes, el fuego, ¿no? y le pones, a fuego lento, fuego medio, fuego alto, va a crear, un resultado totalmente diferente, estamos de acuerdo, entonces, por ejemplo, yo que soy una persona disciplinada, yo me he lastimado, mucho a través de la disciplina, y cuando una vez, le dije a una persona, me dijo, ¿por? ¿cómo? o sea, sí, claro, porque entonces, soy tan rígida, era, era, mi old self, era tan rígido, que entonces, había veces, en las que yo requería, no sé, quedarme en la cama, yo requería, no lanzar esa clase, o sea, no estresarme por eso, y lo hacía, porque era como, ya lo dije, o ya lo hago, entonces, por favor, no hagan algo, porque ya lo dijeron, y que a veces, yo entiendo, que para ciertas personas, que son opuestos a mí, que son más como, eh, que no tienen, tienen disciplina, y la cabala habla mucho de eso, o sea, como algo que para ti, o sea, mi zona de confort, es la disciplina, por ejemplo, para alguien más, su zona de confort, es la huevonería, por ejemplo, entonces, yo requeriría más de esa, y esta persona requiere más de la mía, entonces, por eso, les digo, que no tiene reglas, así que, mi disciplina, en una intensidad, uno, está buena, dos, pero ya la diez, y todo el tiempo, es muy, eh, perjudicial, porque, por eso, a veces me he enfermado, por eso he llegado a burn out, por eso, entonces, aquí la disciplina sin conciencia, pues, no sirve de nada, porque justamente creas desastres, y lo mismo con todo lo demás, o sea, otro ejemplo sería, sí, o sea, por ejemplo, la relajación, o sea, es como ver cuando sí, a ver, relajarte, por favor, relájense todo el tiempo, porque yo ahorita estoy relajada, pero, no, mejor la relajación, no, otro ejemplo, sí, o sea, disfrutar, por ejemplo, o sea, disfrutar, sin embargo, hay veces en las que requieres, por ejemplo, yo en mi negocio requiero hacer cosas, pues, que la verdad no disfruto, y a veces agrego elementos para disfrutarlo, poner música, mis ondas, vinabra, ¿cómo se pronuncia? vinabrales, me relajo, me voy al, o sea, las hago recién despierta, porque si las hago en la noche, cuando yo estoy cansada, lo, lo, me pesa más, ¿no? Pero, es también saber en qué momento requiere ser esa energía, ¿no? Hablando de una energía femenina masculina, ok, hay veces que sí requiere subir tu masculina, tu energía masculina, hay veces que la bajas, hay veces que en el mismo día requieres ir como viendo qué requieres, y para mí no es un balance como tal, porque el balance es como igual, sino a veces sí requieres un 70, un 30, un 20, o la mezcla, y tú vas haciendo tu propia mezcla de energía que requiere ser, y por eso cuando yo les digo, ¿qué energía requiere ser para cambiar eso? ser ser, ese E-R, es porque nosotros somos una energía que mueve y que cambia y que transforma, ok, y algo que puedes hacer es, ok, ¿qué energía requiero ser y hacer para cambiar esto? ¿qué es otra cosa? Entonces, resumen, la energía tiene grados de intensidad, si no te das cuenta, te puedes quemar con esa energía, y eso pasa, por ejemplo, a veces estás en una energía demasiado, y resulta un relajo porque era como demasiado, entonces es importante que uses tu awareness, tu conciencia, para saber en qué grado de intensidad, o cuándo sí, cuándo no, porque durante el día vas a requerir cambiar varias veces, y es fácil, no crean que es algo complicado, conforme más lo haces, lo haces como de forma súper natural, otra cosa en las que te puedes como atorar, en las que nos hemos atorado todos, es cuando quieres definir absolutamente todo lo que pasa energéticamente, es que me duele la pestaña derecha, ¿qué significa la pestaña derecha? ¿qué significa que entonces se apareció enfrente de mí un árbol verde? A veces sí tiene explicación, a veces no, porque es como muy, y también, por ejemplo, hay muchas técnicas muy específicas, que cuando trabajas con ellas, sí significan algo, por ejemplo, la biodescodificación, o esta autora, Louise Hay, que habla, si te duele la garganta, ¿qué no has dicho? Pero hay veces que yo lo he visto en mis sesiones, o en mis, o sea, en mis facilitaciones en grupo, que hay veces que a alguien le duele la panza, y no es porque no está pudiendo digerir algo, igual le duele la panza, porque está soportando un abuso, que no tiene por qué soportar, por ejemplo, entonces, hay veces que no hay explicación, o a veces la explicación no está disponible en ese momento para ti, igual y requieres un poquito más de tiempo, y esto es como cuando te pasa algo, y cinco años después, todo hace sentido, hay veces que puedes definir una parte y otra no, entonces, como que, cuando tú quieres definir absolutamente todo, lo haces muy terrenal, y impides que, como te digo, que tu parte, o sea, la parte de tu ser, y tu conciencia, lo reciba, porque hay cosas que genuinamente no tienen sentido, o sea, ¿por qué me gusta un, otra vez, un hombre que me pegue? pues no, no tiene sentido, no, pero, igual, y ahí sí, entiendes que tus patrones, o igual es un tema de otra vida, yo qué sé, y te hace más sentido, pero hay otras cosas, que aunque, te digan, no tiene sentido, o sea, no va a tener sentido, para ti, cognitivamente hablando, estoy hablando de eso, pero para tu ser siempre tiene sentido, o sea, para tu ser siempre va a tener sentido, que alguien te rechace, por ejemplo, para tu ser va a tener sentido, que un proyecto no se haya, concretado, porque igual no era el momento, igual no lo podía sostener, igual no sabemos, eso lo vas a saber, después, si haces el trabajo realmente, si estás en este, constante, transformación, y liberación, y sanación, etcétera, ok, y otra cosa, que yo veo también, es que hay, en el mundo energético, N mil técnicas, N mil maestros, N mil, todo lo que ustedes quieran, colores, sabores, a mí me encanta, cuando yo salgo al mundo, y veo, distintas personas, o sea, distintos personajes, hablando de cosas, o similares, o muy diferentes, o muy a su forma, y a su lenguaje, porque entiendo que, cada persona, tiene, la energía, para que otras personas, puedan recibir esa información, y esa conciencia, podamos elevar, entre todos, para los que lo elijan, nuestro nivel de conciencia, ¿no? Por eso hay gente, que no me soporta, hay otros que me aman, pero porque igual, y es, yo soy la persona, la que pueden recibir la información, y o a veces, yo puedo decir algo, y alguien más, lo puede decir, exactamente igual, y a ella la van a entender, a mí no, entonces, por lo mismo, hay distintas técnicas, y sesiones, para distintas cosas diferentes, ok, o sea, el otro día, me llegó un mensaje por DM, y me dijo, es que mi vida no ha cambiado, y ya hice todo, ajá, cuéntame, ¿qué hiciste? Ah, es que voy a mis clases de yoga, y voy, y creo que medito, o algo así, y dije, no, es que yo, yo no, o sea, eso no es suficiente, o sea, igual, y me iría a constelar, me iría, como para tener más, o sea, que realmente muevas las situaciones específicas, los trabajes directamente con patrones, o veas, o sea, como que más, o hasta una terapia tradicional, o sea, si la juntas con una terapia tradicional, y la juntas con otras cosas energéticas, o hay gente que no es, o sea, que tiene un poco una parte más tradicional, y usa herramientas más rápidas, energéticas, o así, creo que puede funcionar bastante bien, pero el trabajo, tú lo haces en conjunto, o sea, tú vas haciendo tu propio trabajo personal, hay cosas que no me lo da esto, pero voy a esto, y lo recibo de este lado, y de ahí junto, todos los, como técnicas, aprendizajes, etcétera, no les digo que sean intensos como yo, pero que sepan que hay muchas herramientas, que, o sea, no por irte a leer tu carta astral, igual y ya hiciste el trabajo, ¿me entiendes? igual y eso te da información, te da claridad, te hace sentido, porque eres como eres, eso está padre, pero entonces, ¿cómo vas a sanar eso? y ¿cómo vas a transformar? por ejemplo, si tienes miedo de algo, ¿cómo lo vas a hacer? eso es muy importante, o sea, ¿qué herramientas vas a usar? ok, ya sabes que te moriste ahogado en X vida, ok, ¿cómo vas a sanar eso? para que entonces, cuando, en esta, toques el agua, no te dé ansiedad y no te dé estrés, y hay muchas técnicas, hay hipnosis, hay theta healing, hay yuen, o sea, es ver qué funciona para ti, sin embargo, lo que les quiero decir, es que, ustedes vayan siendo conscientes, de cómo transformar eso, para que vayan avanzando, y vean la diferencia, y realmente usen, porque creo que como, todo esto, no lo veo tan regulado, ¿no? igual y cualquier persona, se puede certificar de cualquier cosa, entonces muchas veces, es como, ay, es que ya fui a que, me hicieran esto, y no me sirvió, no, pues es que requieres tú hacer tu proceso, igual y requieres ser constante, igual y también, fíjate con quién estás yendo, o sea, si tiene experiencia, si, o sea, esa es tu responsabilidad, básicamente, tu trabajo personal, es tu responsabilidad, saber con quién vas, con quién vas a una clase, o sea, yo puedo ir a una clase, y puede que, igual y, no me gustó, no esté de acuerdo con algo, pero hay otras cosas, que me hacen sentido, y esas las atesoro, y las uso para mi proceso, y ya, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí, estas son, las trampas, en las que caemos, sin darnos cuenta, y, pues para cada quien, será diferente, cuéntenme qué opinan, según yo, pueden poner abajo, en la pregunta, de qué opinaron, ahí pueden poner sus preguntas, lo que sea, y podemos hacer un episodio más a profundidad, de esto, si es que les quedaron dudas, ok, gracias por escucharme, recibirme, no olviden seguirme, en, arroba, Haruhilling, y, también, a, Trupaudio, arroba, Trupaudio, por favor, déjense respaldar, por, todas las herramientas energéticas que hay, porque si hay una diferencia muy grande, entre experimentar tu vida sin ellas, a, con ellas, les mando muchos besos, nos vemos pronto, universo sorpréndeme, qué más es posible, W preguntarle, ¿qué más es posible? Gracias por ver el video.